¡Vamos a bailar! Y para todas mis padres Para mi hermana, Juanita, Angélica y Karen Ahora viene bailando mi guapra, el San Juan y el San Ahora viene bailando mi guapra, el San Juan y el San A la fiesta de mi patrón, va, y lo caminan A la fiesta de mi patrón, va, y lo caminan A la fiesta de mi patrón, va, y lo caminan A la fiesta de mi patrón, va, y lo caminan Baila, baila, bolita, baila más Aprovecha que de esa ya hay otra más Baila, baila, bolita, baila más Aprovecha que de esa ya hay otra más Tendo el anajo por aquí, por allá Tendo el anajo por aquí, por allá Tendo el anjo por aquí, por allá Y todo el anajo por aquí, por allá A la fiesta de mi patrón Milonga, milonga, a la fiesta de mi patrón Milonga, milonga Por ahí viene bailando, milonga, el San Juan, el San Por ahí viene bailando, milonga, el San Juan, el San A la fiesta de mi patrón, milonga, milonga A la fiesta de mi patrón, milonga, milonga Y así baila con la gente Con la candela, milonga Baila, baila, bonita, baila Aprovecha que de esta ya hay otra más Baila, baila, bonita, baila Aprovecha que de esta ya hay otra más Por aquí viene bailando, por aquí, por allá Por aquí viene bailando, por aquí, por allá Música 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 Música